Escogieron una hora Iban a hacer una tranza El de esa gente tranquila Que no ocupa ni las armas Nada más los celulares A esas horas sonaban Subieron unas cervezas Una bolsita escondían Era pura adrenalina Porque ellos no se dormían Y subieron los costales Que en la ciudad bajaría Un saludo para el viejón Jesús Rodríguez La mañana me hicieron una llamada Que ya estaban en Tijuana Dormían en un cuarto viejo Usando kilos de almohada Otro día ya por la tarde Me hicieron otra llamada Ya habían cruzado la línea Con la mitad de la carga Y otro día desde Las Vegas Me iban a mandar la paga Tijuana Música Gracias por ver el video